Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Hoy dándole la bienvenida a Diciembre, Jamel. Felices de informarles, Oliver Balbuena. Y Jamel Canan, así es. Saludamos a los que nos sintonizan aquí en el país por color visión y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Ante el inminente comienzo de los patrullajes por cuadrantes y las estadísticas de la policía que dan cuenta de un descenso de delitos y homicidios, pequeños comerciantes y residentes de los sectores del Gran Santo Domingo que quedan fuera del nuevo sistema de vigilancia como la zona alta de Santo Domingo y Villa Mella, demandan al menos mayor presencia policial al insistir que viven asediados por los atracadores oportunistas. J.C. Capellán nos amplía los detalles en directo desde el sector primaveral en Santo Domingo Norte. Buenas tardes, J.C. Gracias a C.I.S. en este y otros sectores de Villa Mella, sus residentes aseguran no sentirse seguros cada vez que salen a las calles por la delincuencia que impera en la zona. Moradores y pequeños comerciantes de residenciales como Sol de Luz y Buenavista Primera indicaron que la versión de la policía sobre que la delincuencia ha disminuido no corresponde con la realidad que viven. Esta mañana atracaron una y a las nueve de la noche ya uno tiene que poner los hierros ahí a la puerta, trancato. Y todos hay que cuidarse, todo el mundo porque nadie sabe quién es quién ni nada de nada. Están los ladrones y los delincuentes igualitos. ¿Por donde se vive? Que se dejen de estar de jabladores, dígale a sí mismo. Que se dejen de estar de jabladores, que salgan ellos a la calle. Mismo parecer tienen motoconchistas de zonas como el Edén, quienes aseguran que en varias ocasiones han intentado asaltarlos mientras están trabajando. A veces yo he subido con clientes para acá arriba, hasta ahí mismo he visto yo gente ahí como medio sospechosa, tú sabes. Entonces uno lo que hace es que le saca la vuelta. Asimismo, otros que elaboran en esta demarcación contaron como a sus familiares recientemente fueron víctimas de la delincuencia. A la hija mía la atracaron ayer en una farmacia y le dieron un tablazo en la cabeza con una pistola. ¿Y qué le dieron? Se llevan el dinero del negocio, de la farmacia y se llevan un vehículo de un cliente. Sin embargo, en sectores como el Nueva Isabela, en Los Guaricanos aseguran que el último atraco ocurrió hace aproximadamente un mes. Y desde entonces han visto un aumento del patrullaje en la zona. Ya yo me siento de noche ahí, ya yo me siento mejor. Según el reporte estadístico de la policía, los asaltos se han reducido un 24% en el último mes, al pasar de 1.832 a 1.390 los asaltos. Mientras que los hurtos bajaron en noviembre a un 29% con 1.453 casos frente a los 2.051 registrados 30 días antes. Ante la ola de asaltos en sectores de Villamella, sus moradores consideran oportuno que la vigilancia por cuadrante que iniciará este viernes en el polígono central sea extendida hasta su demarcación. Para el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.